y el sueño ha sido activado bueno muchachos este hay que jugarla bien, esta si este es este es pero este es este es este eso espero tirar y ahora tira tira tita tira 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 caemos solitos no es menta yo loco hay que carrito y todo tiene miedo que tengan miedo morir que no nos caemos lejos del punto sabroso de paludía todos nosotros y luego irnos a la gloria y ganar la partida escucho paso bueno bueno se la falleva pero estoy super largo y llevo dos muchachos llevo dos serem se tendrán duros esta es la partida porque yo tira mirar y no estoy tan traumado con la situación de venezuela que lo primero que yo cuando veo una broma de gasolina es agarrarla interno no no y lo peor de todo es que no tengo ni siquiera carro sabes es como que bueno para los muchachos justo tres y es hay que adelantarse porque yo los conozco ustedes plagas tengo años abuteando mis propios chistes para que ustedes no puedan hacer nada contra mí jajajaja marco de locación quien fue marc de locación en marco que quieres la usi o la otra la acá ya tienes ya tienes usito este como un poquito balas tomo 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 están creo que todos los juguetes de sabich a la orden gracias te quiero mal agradecido y te ha pasado de odioso conmigo no se que le pasa no le has dado lo suyo quien fue el de la granadita vale más marico javi intentando trollear a tus amigos tus amigos los troles te asustaste no te asustaste mira aquí está lo que necesito almohadilla que se llama almohadilla de rifle tengo gripe no sabes almohadilla de rifle este es el bicho está trolleando está todo loco esto esto es para esta gente es tan chimbos que venga alguien y salte la nave de un saldo pobre hombre vale upa mira por 6 que suerte la mía que suerte la mía literal este tengo 20 balas 20 balas tengo 20 billetes por si alguien quiere algo ni siquiera agarramos el carro y nos vamos eso plomo se prendió dispara disparale eso bueno asesínalo asesínalo no hay más gente yo escuché dos disparos no viste yo había escuchado disparos yo había escuchado disparos yo estoy mintiendo y el del carro no me jodas cae en bomba hay un carrito hay coño la madre perdón dispara sin querer hay un carrito hay un carrito para irnos ya lo vi si ya lo vi vamonos 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 que estamos fuera del punto no termina de salir el pucio ese ah pero si tú sabes dónde está marcado no lo vea está caminando pero no lo veo no está caminando pero está cercano pero está cerca de tu vida da gracias a cristo redentor que yo soy un franco tirado que te protejo dios pero no fue que no te puedo cuidar todos los días literal estás para que te matara vámonos negro vámonos vámonos ¿dónde está el carrito? esto trae a ti maneja yo y me vamos para vamos para no para Rostock es que está muy está muy amplio vamos para acá arriba es bien lejos manejo yo ay este arma de cristo ¿qué estás haciendo ahora? Angelo parece ¿sabes la gente esta que cuando mamá nos vamos? ajá sí sí lista 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 hace media hora yo estoy esperándolos y cuando nos vamos ahí ay el teléfono ahí viene ahí viene ahí viene ay que se me ha quedado el teléfono en la peinadora con hambre tengo hambre tengo sueño vámonos vámonos para terminar esta partida rápido qué tal se gana sí o sí ¿verdad? sí sí vamos a caer aquí a ver si aquí tenemos buena altura sí no sí dos buenas alturas y mira y ahí hay cosita buena alegría para tu cuerpo sin macarena mueve la paizena nena que lo que trae wey maizena se me duerme ¿tienes cuánto billete deja tengo 20 y con esto me compro un casquito del 3 y deja si a alguien le sobra si a alguien le sobra billete muchacha me sobra la plata a nadie le sobra a nadie le sobra verdad condenados no tengo 4 ¿quieres? ¿tienes 4? sí uff Messi 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 donde estoy donde estoy me encanta no lo marca buena tú sabes es que la gente con Franco es así yo lo marco yo por lo menos si sé que el tiro es seguro lo mato pero un disparo para no matar a nadie tú me dirás mira ojo drop por este lado si pero para donde va a caer no voy a tener visibilidad yo no al menos uff 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 mira va gente para allá si creo que si tenemos vista ¿no? echó el loco apenas no yo no tengo vista uy me están dando no está si lo marcan eso no es marcar después del primer disparo está asegurado está asegurado por eso fue que no no marco ese está asegurado no jodas no jodas no jodas muy lento muy lento papi muy lento seguimos con la misma temática pero que ustedes puede ser que esa torre de ustedes no me gusta porque quedan muy expuestos mentira mentira se marco sol ok mentira mentira no muchachos no me creo no veo más nadie de momento ay la mano se me duerme de repente a mí se me duerme de la mano los dos últimos de ustedes no les pasa a mí se me duerme en los codos ¿qué te pasa? ah no porque tú tú juegas boca abajo yo no juego boca abajo yo no puedo jugar boca abajo por la cervical yo no puedo jugar boca abajo ojo carro por allá arriba chiste chiste viene bajando por donde lo veo lo veo bajando aquí hacia la derecha creo que los vieron no 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 todavía no los ha visto niéntelos de arriba se paró justo al lado de ellos lo pueden acribillar si quieren no lo tengo visto desde aquí como que no quieren acribillar pero pues mierda ya fueron no es uno solo está aquí ellos o no o no ojo ojo matalo papi matalo pero uno solo se veían los pasos ahorita ¿verdad? ese que se bajó dijo mira ahí viene ahí viene no ese es otro ese es otro ese es otro pero si vigílalo 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 hay un draw hay un draw cayendo hay un draw cayendo vigílalo vigílalo y metale metale buena y que se quede ese draw joda 200.000 para gajay me cubren no 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 como que te cubro ¿para dónde vas ahí? cura me cura no vale por esto es que perdemos la partida era mentira ay Javier pero loco no me digas mentira que te lanzaste te habías lanzado le quitas la diversión a todo no le quito nada quiero ganar la partida y tú eres burro de salvaje eso no es lo que te importa a ti nada más ganar y no divertirte no bueno si vas a qué vas a una película de Disney en este momento tiros al fondo tiros por allá pero no va a nadie ya la cajita no fue nadie uff como cerro ese punto Dios mío gracias Jesucristo ese punto tiros por allá abajo lo veo el del carro lleva otro tiro pendiente aquí buenísima allá tengo gente aquí tengo gente aquí tengo gente porfa háganme el aguante ¿de dónde? voy justamente ahí me están dando pero no veo de dónde me dieron me dieron me dieron me dieron no sé de dónde me dieron estoy tratando de ubicarlo pero no lo veo hay otro franco oíste Javi ok hay un franco que me pegó pero no lo veo yo lo tengo en punto me encargo el que está aquí me encargo el que está aquí ustedes curan Villa ¿tienes bala del 7? no 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 me dio otra vez me dio otra vez me dio otra vez me dio otra vez hay uno que está atrás hay uno que está atrás sí sí pero no lo veo bro ¿dónde está? sí tengo tengo 38 del 7 ahorita está aquí son las que me dice que te dispararon desde atrás sí pero no lo veo malico ya lo estoy tratando de ubicar pero siento que si salgo me detona está allá arriba ya te lo ubique por ti ok justamente sí que está en el carrito sí estaba por el carrito del carrito no lo veo aún por ahí igual ahí está mira no sé marico yo tengo punto pero no tengo puntería Villa aquí hay otro si quieres meterle el que está aquí que es el que está allá abajo en el árbol está aquí está lo marqué lo acabé de marcar aquí está no tengo puntería ahí o no no ok hay alguien cerca a ver no no tengo puntería ahí donde marcaste yo me encargo viene 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 el carrito bajando y yo con dos balas de sniper lo perdí mira ya vaya esperate esperate que tiene que ahí valen esta mierda tan cerca tan cerca tan cerca tan cerca tan cerca ahí en el árbol tírate no puede ser que no me pueda tirar en el suelo recargando métete para la casa y que el negro te reviva ay me quede thank you háblame están aquí adelante mark the location está subiendo está subiendo va a entrar subió subió está pendiente angelo segundo piso lleva tiro lleva tiro está en el segundo piso muerto anda luteal anda luteal anda luteal que está en el segundo piso me queda me queda uno y ese uno estoy seguro dónde está mira de dónde de dónde no me fijé estaba allá fuera de esto por lo mismo el otro becerro que que tengo la lucha con él desde hace rato el franco verdad no no es un franco es un pelabola el franco es el que acaba de matar que está en el segundo piso de donde está ángelo creo que justamente en este árbol de aquí enfrente somos cuatro contra él no se bueno si la carnada no quería hacerlo pero ya no seas carnada de atrás justamente de la casa de donde están los muchachos bueno ese 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 tiroteo ese tiroteo es de ellos venga está ahí buenísima 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 yo te dije yo te dije pero es que mira ganamos porque te tuve que atajar porque tú ibas a lootear los locos estos de la caja pero nadie se acercó el drópez ya está ya mira terminé la partida con 13 balas y 2 de sniper buenísima y el baile pues el baile todos en forma todos en forma vente vente para que bailes con nosotros en línea en línea en línea toditos en línea toditos ya va yo me pongo enfrente para verlos a ustedes ajá a las 3 1 aquí aquí es la crucecita la crucecita la crucecita 2 3 vale vale party rocking in the house tonight anybody does a good to y y y y ¡Gracias!